y como les decía se viene que chucha bongo contra dmj cyber dark ahí tuvimos unos problemas pero ya se arregló el muchacho se acaso y en la otra estación en la que estamos viendo nosotros ya que tengo visión a dos estaciones sicario pierde contra dmj kenzo 5-1 perdió wow paliza igual así que eso van a probar motores ahora me imagino ser verdad en la cami y contra e honda del que chucha bongo si no si, ahí esta re lucido, esta bien es que yo me llevo por agapca trae y mira la barra me la acerque mal nomas 170 final empezado por si a caso ya ahora se viene DMJ CYBER RARG VS QUE CHUCHA PONGO EL LIPY CRA Sigo ocupado Me tienen ocupado acá Recibo lo del cariño a la gente Si compadre, si estuvo muy bueno Calle, calle viejo, si está bien Me saltaste bien, buen baiteo Y ya, partimos DMJ CYBER RARG VS QUE CHUCHA PONGO Esta es una pelea de spacing para Kami No es fácil entrar en la onda teniendo una barra Para tirarlo lejos Dos cabezazos, ese es safe SPIREL RARG EL LIPY MUCHACHACHO ES QUE EL GRAN La pelea del siglo compadre Es la que se viene en unos 30 minutos más aproximado Packeado VS Mayweather Una cagada al lado de este compadre Llamen a los macos al tiro Buena confirmación por parte de CYBER RARG Si se lo lleva Se lo lleva El Main Event compadre Esa es la pelea que cierra la liga Sii no Undertaker Triple H pero una cagada compadre Jajaja Ya, me mongo en serio Desmere el oro ahí tratando de adivinar algún golpe por parte de que chucha mongo Se está desesperando Daniel Aire, aire, gana, onda Tranquilo, tranquilo, ahí lo están conchando Dos cabezazos Castigo Castigo Muy buena, muy buena opción Bien, ahí falló Sale beneficiado CYBER RARG Acabo de escuchar que Víctor la vio entera No entendí nada Ohhhh La gran... Esta es la de... La... Si, la gran CYBER RARG Viejo 0-3 0-3 Exacto Como chico canon Como chico canon Esa es la 0-3 0-3 Muy bien Mostrarle el repertorio a Daniel ahí CYBER RARG 1-0 Contra que chucha mongo Ahí empieza la presión por parte de Kami CYBER RARG Uuuu Eso, eso, eso compadre Se pegaba Era terrible Ganostack Buena Uy, era otro combo fuerte ahí Para tenerle respeto Se equivoca ahí que chucha mongo Compadre el sostivado con Ultra Buena Buen mix up Muy buen mix up por parte de CYBER RARG Lo paran Uuuu A la esquina de nuevo Uff 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 Sale Disparado No, 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 tranquilo Se empiezan a mirar No, no Voy a reaccionar a un train Si puede Si puede Ya está about Bumpo Eso no ma a toalla de CYCRA ¿Estás terminado? ¡Soy el verdadero jugando, no sé si es extraordinario, pero aplicando los castigos precisos! ¡Uy! Ahí falló el linkeo, qué chuchada, tampoco castiga muy bien que llegamos. Bloquea. Ahí empieza el spacing. Trata de alejar un poco onda. Mala fuerte abajo a los tobillos, que te suela. Se lo llega que chucha mongo al hacer el segundo round de la segunda pelea. ¡Uy! Era jamonazo con filmación en super héroe. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wua! ¡Jabonazo, compadre! Cortó la portadela acá en el palo. ¿Qué pasa? ¡Dash! El straight play favorece absolutamente a onda que chucha mongo. Empieza ahí el... el footsie. Es más inteligente la verdad la decisión que toma. Que chucha mongo. Tenemos un solo micrófono más chido. Estamos cagados. ¡Dash! 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 Hay gente aquí que me viene a... a echar de... del stream. Me llega el... me llega el cariño de la gente, repito. Repito, me llega el cariño de la gente. Saludos para toda la gente que está mirando. No hay frame trap ahí de combo fuerte con palada media. No podía hacer nada. A no ser que salgue con algo invencible. Buena. Salta hacia atrás con pata fuerte con el rango, la caja que... El rectángulo que se estira. Le pega ahí. ¡Ahí puede hacer algo más! Saber, yo creo que en vez de estar arrinconado podría salir con... Con rodilla en el suelo. ¡Cambia el lado! ¡Muy bien! ¡No se skin, eh! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Muy buena por parte de Cyber Dark. Van 1 a 1. Como estoy a cargo de todo, se me olvida hasta actualizar el mercado. ¡Use viewers! Que sean 15.000, loco. Ahí empiezo con las manos que chismean. Uno de los pocos normales que chismean. O sea, que no saben de exiles, loco. Pero sean especiales. ¡Uuuh! Confirmación de Cyber Dark. Vamos bien por el otro lado. Cruz Up. Buen take por parte de Ketuchabongo. Se la juega absolutamente. Voy a gastar todas las barras aquí, que chucha. Se puede volver, loco. Algo cacho. ¡Buena! ¡Buena! Cuidado con la reacción. ¡Oh, wey! ¿Qué onda, Nelly? ¿Todo bien? Estaban preguntando a qué hora has jugado ahí. Ya jugaste toda tu sed. ¿En serio? Como todas las peleas en la Nelly. Estaban preguntando. Hace como 10 minutos. Me arriba. ¡Uy! ¡Uy! ¡Jamonazo! ¡Jamonazo! Cortando la carne. Hablando de carne. Saluda a Negro. Oscar, que quede grabado esto, compadre. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Red focus. Para superar el daño. Más fuerte. ¡No! ¡No! Le quiere volver muy loco. Quiere quebrarle la mente. 2-1-6. Verdar versus Ketuchabongo. ¡Cómo fuerte es tan! Agarrarlo. Le canta el lado, le mata la carga y chao. Se acabó. Piensa ahí en Ketuchabongo. Se toma su tiempo. Sigue el set. Este es FT5 en la Campeonato Nacional de Interesting Fighter. Cuatro. Acá en Dream Match. Valentín Leterior 13-19. Ténganse para acá. ¡Oh! ¡Man! Para dar las canillas. Muy buena. Touch. Cannon Strike. Espera, Laron. No lo puse. ¡Uy, buena! ¡Uh! ¡Mándoselo a todos! Los dos con Ultra. Con la misma cantidad de barras. De lo que llevan. Alguna reacción. Alguna lectura brígida. Y se acabó esta pelea. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Lo que hizo. Mucha, loco. Esperando ahí la gran... ¡Uh! 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 Se acabó. ¡Sale volando! ¡Y le pega el recovery! ¡Y le pega el recovery! ¡Jajajaja! No tenía mucho que hacer ahí. ¡Qué chuchapongo! Tirar la patada fuerte. El rando en el cual salió el Cannon. No era la mejor opción. Esta es la cuarta habilidad. 1-0 en los rounds para Cyber Dark. Muy buen ser. Lo estamos viendo muy táctico. Muy técnico. Harto main. Harta cosita a Luka. Combinación ahí. Entrando. Se está mirando. Se pega en un bolero. Oye. Era bien jugado lo que estaba haciendo Daniel. Que estaba haciendo Cyber Dark. Ahí hacer un focus. Cuando... Onda está agachado. Es... Cabezazo seguro de vuelta. Se la juega toda. Uy. Patada fuerte. Patada en las canillas. Ultra. Puede ser Ultra. Puede castigarlo con su intranetisca. Aire, aire. Que gana Onda. Ese golpe. Uno de los más ganadores que tiene Onda en el aire. Así que no... El Drake también le favorecía de hecho. ¡Victoria! ¡Flight! Recuerda un 2-1. Campeonato Nacional. El Petro no querrá. Cuidado ahí. Está tratando de meter jamonazo. Para activar el Super. Ya le pegó uno y le quitó... ¿Cuánto? Seis. Seiscientos. Así. Lo bajo. Muy ecuático el daño. Lo va a pillar. Tranquilo. Cabezazo. No lo convierte en el Super. Manitos. Cancela. Uy. Lo deja en el suelo. No lo deja salir. Gasta la barra. Nuevamente. Agarre. Va al otro lado. Ambibus. Nuevamente. Dile que puede comparte... De que chucha Mungo. Los setups que vienen después de eso. Se equivocó ahí. Tiene un parrillo. Está tratando de parar. Bien ahí. Lo trata de aitear. Nuevamente. Agarre. Comparte Onda. No. Podría haber confirmado algo. No lo explicó. Cannon Strike. Cuidado en el cabezazo. X. Que sale intensible. Y. Muy buena decisión. Muy buena decisión por parte de chucha Mungo. 2 a 2. Contra BMJ. Cyber Dark. Camilo Hanamichi. Concheando a. A Daniel. A Daniel. Cabezazo. Muy buena. Muy buena. Mientras. Mientras. Comienza en. Cami. Tiene. Un. En serio. Que. Tal vez. No parte tan imposible. Pero cuando te pega más arriba quita más. Eh. Es una de las características que tiene eso. Mira cuánto. Con. 5 hits. Mira lo que le quitó. Muy buena. Jamonazo. Trato de pasearlo con ello. Cannon Strike. Cabezazo. X. Uy no. No lo confirma tampoco en Ultra. Eso es muy castigable por parte de onda. Le puede llegar. Spin Knuckle. Spin Knuckle X. Uy. No le puede saltar a neutral acá. Uy. 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 Camino de parque Ojin. A moneda más o menos. Para agarrarlo. I had high hopes for you. What will happen now? Fight! Ha 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 ha. Ventaja de barra onda. The fight is finally begun. Sin embargo. Uh. Hay con paciencia. Cyberdark. Tiene que hacerlo gastar la barra. De alguna forma. Ese de ese super que le puede llegar. Puede ser muy dañino compadre. Agarre. A ver. Y saca. 3-2 Cyberdark. DMJ Cyberdark. Un medio metódico de juego. Contra aquí. Chucha. Poco. No. 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 ahí, uy, munich manitos matar la cabeza, cabezazo de vuelta va a ir a la ropa va a un cabezazo ahí para pararle oh, cuanto daño viejo ahí lo estaba preparado es bastante complicado saltar nemo contra kami porque kami tiene osea saltarle acá kami tiene un normal un fuerte stun que te para cualquier salto y si estas distanciado uy, que difícil emplear eso no, lo alejan con cabezazo muy buena decisión por parte que chucha nuevamente cabezazo corregido totalmente le damos en el command drop ahi hace la foto ah y lo chipea 4 2 dmj severlar que chucha la otra estación esta jugando dmj guía castillo contra team crossbox die ahora es las canillas la onda esos manitos que van quitando a poquititos le va a hacer la pega no se le puede hacer a kami porque si hay confirmación le cambia el lado lo mata a las cargas cannon strike le castiga el back lo trae muy bien no se si fue lectura y tiene la barra para entrar con presión y no lo mata pero lo chimea match point para bmj severlar compañera de rens el mas grande esta muy entretenida esta jugando super solido Daniel super solido y cabezazo ex que le quito cuanto damele 2.80 mas o menos salto neutro para que pase el cabezazo cabezazo ex nuevamente manito no le pica la patada fuerte no se quiere la atentacion que chucha muy buena muy buen golpe 5 puntos a kami por favor cabezazo ex manito y no se quiera el convencido Ricardo que chucha pongo 4-2 es la desventaja para el vamos que pasa ahora canstrike ahi agarre vente paca le cante al lado trate de matarle las cargas lo mas que pueda Buena se la jugo ahi podria haber saltado en otro kami cuidado con la barra que tiene jamonazo que lo tira eh sin respeto eso 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 iba a pasar se la juega toda mas con las barras magnetos de nuevo no no le sale cuidado con alguna reacción del frica muy buena lectura no ahi jugo mucho jugo mucho a la lectura jugo mucho al al puede ser 4-3 ventaja para vmj sever dark versus que chucha pongo no se quiere no se quiere ir ese cabro jajajajaja lo piensan coachean lo piensan coachean salto neutro ahí castigado es decir no castigado mejor dicho no tiene un golpe que salga un rango tan amplio uy ahí se trata de hacer que chucha junto a la barra por daño cabeza a su ex se venía a venir bailecito tratando de baitear algo mataba fuerte mataba fuerte de nuevo confirmación con canon no lo tiran bien ahí no le puede saltar neutro a cami cuidado con las reacciones de que chucha son bastante bastante jodidas vente para acá junto a la barra si es que quiera hacer daño con algo oh muy buena lectura por parte de ricardo que chucha pongo no se quiere dar por vencido wow cae el sasmex mataba fuerte abajo no ni queda bien se la jugo toda le cambio al lado nuevamente cross up map digio nuevamente lo tiene que matar con ultra si una combinación de dos tres hit no lo mataba finish match point nuevamente para bmj cyberrark seguimos ahí empieza ya a cuidar un poco el espacio que chucha pongo no le conviene esta que cami se le acerque tan fácil un cabezazo seguido dos fuertes de hecho cabezazo eh sin respeto nuevamente cabezazo eh no le importan las barras empieza daño y se acabo esto ultra voy a haber confirmado ultra uuuh le pegó con lo ultimo lo ultimo 2 hit lo pegó loco lo que importa es que le pegó con animación no tiene la barra que chucha canon strike se lo lleva dale dmj cyberrark vale 5-3 5-3 viejo se toma la cabeza rigardo que chucha pongo increíble loco increíble increíble muy bien muy bien daniel muy bien de cyberrark jugando un set muy entretenido muy bueno regalo que chucha pongo sigue mirando el horizonte sin encontrar una respuesta compadre ha ha ¡Gracias!